y qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno estamos aquí en el falga y hemos tardado mucho en subirlo y bueno vamos a ver si hacemos una partida buena también si voy a este hombre y hasta aquí estamos aquí con frank también que vamos a jugar con él cuanto más amigos mejor y bueno si queréis un vídeo nuevo de falgais 5 likes y a la semana que viene tenéis otro vídeo de este este tipo vale esta es bastante fácil y bueno si queréis un vídeo de estereotipos de skin de falgais 7 likes es un poco más complicadillo pero bueno yo creo que se puede llegar para un vídeo tan bueno hay que con 10 con decisión en plan tienes que saber cuál tu mente tiene que saber esto y como tu mente lo sabe tienes que ir hacerle caso a tu mente por ejemplo mi mente dice que vaya por aquí porque voy a fallar y mira pasa esta tiene que una vez que ya lleva último y la acaba de intentar cuatro mil veces pero no sabes ni cómo la veces lo más importante sería ya ir a ir a por todo ir a clasificarte y no hacer el bueno no 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 vamos hacer insultos no somos un canal tóxico no me jodas que no llego no me jodas que no llego vale 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 que susto que susto se vale pero pero no está con nosotros bien vale vamos a ver la segunda rondita ahora vean un salchicha salchicha bañador 44 clasificado 3 ya está fran y yo y vamos a ver si llegamos a la final no vale fran ha vuelto no ya no fui vale estamos está el balance cuidado con esto porque depende de la gente si va al primero a lo mejor pasa de sobra pero si no está un poco esta es complicadilla pero depende depende de cómo sea la gente si la gente es buena gente y sabe jugar bien bueno y también si va a último ha perdido así que bueno chavales adiós no estamos en un tiempo con la mierda pero no pasa nada este canal hasta aquí se cae todo el mundo vale es normal que te caiga en la primera porque bueno con la primera no en la segunda porque la gente tampoco loca y en vez de hacer balance lo que hace es jugar jugar un juego en el que todo el mundo a ver este juego lo que pasa es que aparece a la izquierda y tienes que que suicidarte o dar la vuelta sube sube no chavales este juego me odia un poquito en el tema de que cada vez que está la balanza así no puedo subir lo único que puede hacer es hacer esto e intentar que suba pero nunca va a subir como podéis contemplar que lleva dos veces seguía que el personaje viendo y diría y diréis pero por qué voy a llegar lo hace no sé tiene poderes vale ya me subió no se levanta vale se levanta vale la cuestión es porque esta balanza nunca se pone normal el juego no nos quiere que le vamos yo he subido yo he subido yo también he subido no sé ni cómo pero subió ahora tenemos que aprovechar el bus como diría willy rex pero bueno de willy rex el firolobo se ha ido del grupo es un f por un firolobo que te vaya bien firolobo e uno 13 personas clasificadas y ahí va a españa entera tío joda y así sería hacer contrapeso chavales esta gente no sé si va a hacer contrapeso vale no sabe hacer contrapeso vale vale cuidado balance 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 vale esta gente no sabe lo que es balance y vamos a perder por su culto bueno bueno fue labor vale ahora cuando viene en la pelota es mejor hacer hacer una cosa o ir rápido o has perdido vale ya hemos clasificado en hacer un baile porque hay que reírse siempre y bueno no lo he terminado de hacer pero me clasificaba si no me clasificó y se ríen de mí no voy a permitir que se nos rían de mí bueno de nosotros que hombre es rosita que se ha caído pero sobre todo por fiel lobo y dónde va al suelo vamos a ver el cuarto de final chavales venga venga hemos pasado fase de grupo hemos pasado octavo ahora vamos a guardar vamos a ver vale yo por y yo me pongo la música en bajo porque si no es que ya a veces la música es muy rara y me pongo nervioso del copyright salta el copyright también vale que tengo un de estos de bola y desde la lava cuidado vale bien 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 este no no estáis siempre vale yo me clasificó pero el problema es que puede ser que depende de la suerte hay que tener suerte un poco aquí es que yo es como que nunca hay 60 por ciento 50 por ciento suerte para la verdad y ya 20 técnicas porque porque así si la fruta se le ha dado a volví por un lado está en la mierda yo por siempre me voy aquí irá ver lo que acaba de pasar es lo que te va a pasar siempre veis que todo el mundo ha muerto eso significa que son todos malísimos y que vamos a pasar la broma chavales y yo pero como que la táctica es por el lado por el lado y por el lado todo el rato mira si os dan un manzarazo pues coméis fruta y ya está vamos seguimos cuidado y que vayan delante de vosotros que vayan delante de vosotros algunos diréis bueno pero entonces voy a perder no 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 si ven delante de vosotros el panadero ha llegado a la puerta de su casa clasificado ves como la táctica es por el lado y si hay una colchoneta y por metéis más por el auto todavía sino a mí que haces el hombre bueno estamos en el chaval por todo de puntilla de las ratillas como se puede decir la buena rima un poquito pasa a mí darío suele ser benzema yo soy escuchar ramos ahí estoy en la defensa pero después soy luka modric y pum colazo bueno este está guapo hay que irse a la mitad y que uno bloquee cuando estamos por los de los palos que uno se va de abajo y bloquea a las demás pelotas esta no me gusta mucho porque nos suele tocar un equipo de mierda y soy el único que soy bueno de los compañeros aunque no puedo decir que sea bueno cuando soy malísimo también hay que decir lo bueno hay que aquí es la técnica no hay que empujarla y por esto hay que dirigirla hay que ir flama ve ahí 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 vamos flama siempre por aquí empujamos ahí está muy flama chavales por el otro lado esa extra vale esa es que buena chavales que buena que buena es cuando tenéis un equipo así siempre perdéis no no que ha pasado vale uno que se vaya a bloquear no vale los otros se van a bloquear y lo había bloqueado vale 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 que bloquea a la maría no bloquea a nosotros no bloquea a nosotros no bloquea a nosotros no bloquea a nosotros es una chaza chavales estamos a mierda nos han bloqueado en la esquina y cuando te bloquean en la esquina es para decir efe nunca pasamos pero que estamos bloqueando que estamos bloqueando mirada ahí está salí 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 no porque le vamos a todos los amarillos están llevamos a la esquina vale 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 vamos 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 aquí hay que hay que hay que saltar y dale apupe porque somos menos son menos vamos vamos a Va a ser gol Y para dentro nos clasificamos Esta vez es difícil Y vamos a la final No, espérate, puede haber semi Espérate, creo que es posible que haya semi Es posible que haya dos semi ¿Cuánto? Vale, dos O hexagonía o pueden poner una semi De balón, digo A ver, de dos campos Si entre dos campos la verdad es que nos quedaríamos con seis ¿No? ¿Seis sí? Nos quedaríamos con seis y tendríamos bastantes posibilidades Vale, no Hexagonía la última de esta Vale, yo tengo una técnica y lo voy a enseñar Aunque es malísima y siempre pierdo Esto es a puntísimo de ganar Pero bueno, si ganamos en esta Sería un vídeo espectacular Y vamos Buah, final Espectacular, ¿eh? Vale La técnica sería ahí Veis estos hexágonos Y esto Estas cositas siempre vienen bien Estas cositas, ¿vale? Vale, me he callado Tienes muera ya Perfecto Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Vale, la táctica sería quitarlo del medio Y que este hombre no nos tapone Vale Vale Si quitamos lo del medio Y la gente no ratillas Mira Podemos pasar así Vale, Alberto Voy primero No, Alberto No, no me la has quitado ¡No! Te lo he quitado yo También la técnica Bueno, pues ya Estos chavales Nos eliminamos Qué mal, 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 mal Me he caído de dos seguidas Bueno, eso es típico Me he eliminado Y no podemos ver a Frank Pero bueno Espero que gane Sí, sí Míralo, míralo Dale, dale, dale Ver como el pestador Vale Frank, vamos Vale, al primero Cuidado Tú solo ¡No! ¡No! ¡Sí! He ganado He ganado ¡Hí ganado! ¡Fran, chavales! Chavales Tenemos billos de Fall Guys Ha ganado Frank Bueno, bueno Estamos aquí una partidilla Y ya Por el segundo Pues espero que os haya gustado este vídeo Chavales Si es así, dadle a like Y todos contentos Y... Y... V en el chat de victoria de Frank VF Vale Eh... Cinco likes Y seguimos el siguiente vídeo Nos vemos en el próximo ¡Adiós!